Nuestra Policía Nacional les informa que dando seguimiento a los presentes casos ocurridos aquí en San Francisco de Macorís, les informa que fue apresado uno de los presuntos autores de la muerte de un hombre despojando a la esposa del oxiso de un celular. Un hecho ocurrido en fecha 28 del mes 7 de este mismo año, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Daniel Alberto Castro Liriano, de 22 años, quien reside en el sector El Matadero de la ciudad de Salcedo. Según el reporte preliminar indica que miembros del DICRIN se trasladaron a la ciudad de Salcedo donde fue apresado el nombrado Daniel Castro, por este tener una orden de arresto en su contra. Por cegarle la vida a José Luis Conce Valerio en compañía del nombrado Carlos Alfredo Rodríguez, este reside en el municipio de Tenares, quien se encuentra prófugo, momento en que el oxiso se trasladaba en compañía de su esposa, a bordo de una motocicleta despojando a la esposa del oxiso de un celular marca Jauhe de color negro. También indica el informe que al momento de este ser arrestado se le ocupó el celular antes mencionado, así como también la motocicleta modelo CEG de color rojo en la que se desplazaban para cometer el hecho, mientras que se activa la localización de Carlos Alfredo Rodríguez para su empresamiento y posterior sometimiento a la justicia. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. No, yo no participé, yo simplemente presteé el motor mío y cuando llegaron me dieron el teléfono y me dieron el motor. O sea, tú no estabas presente en el municipio. No, yo no estaba presente. Yo a las siete y media, como a las siete y media, presteé el motor mío. ¿A quién? El teléfono me lo dieron. ¿Quién te lo dio? Richard. ¿De dónde es Richard? De Sarsena. ¿A quién le prestaste el motor entonces? A Richard. ¿A Richard también entonces? ¿Qué te dijo Richard para pedirte el motor prestado? Alfredo me dice a mí, préstale el motor a Richard. Y como era tarde ya, yo tenía que llevar la cena a mi casa y los pampos, porque tengo dos niños chiquitos. Mira, ¿a quién te ocuparon el celular de las señoras? Y me dieron el teléfono cuando ellos llegaron a las diez y pico de la noche. Muy bien, ¿y el celular de las señoras que te ocuparon? Ellos me lo dieron, Richard. Richard te lo dio. Sí. O sea, que tú no sabes nada, tú eres inocente. No, yo soy inocente, yo simplemente pretengo a dormir. ¿Quién Alfredo? ¿Quién Alfredo? Otro que está preso. ¿Dónde te apresaron a ti? A mí me apresaron en el barrio mío, en el social. ¿A mí me apresaron? Daniel. ¿Daniel qué? Daniel Castro. ¿Cuándo te enteras entonces de los públicos? ¿La misma noche? No, ayer. ¿Y cuándo te volvieron el motor ellos? Ellos me lo dieron la misma noche. ¿La misma noche? ¿Te dijeron lo que hicieron, no? Ellos no me dijeron lo que hicieron. ¿Y el celular también te lo trajeron esa noche? El teléfono me lo dieron esa misma noche. Ok, yo le preste el motor ellos.